Buenos días, buenas tardes, tengan cada una de ustedes mis hermosas cuponeras. Yo les digo buenos días, buenas tardes, porque todo depende en la hora que ustedes me estén viendo. Por aquí les voy a estar compartiendo algunos planes de compra para todas el día sábado. Las pueden estar realizando sábado 11 de noviembre aquí en la tienda de Dólar General. De verdad que estas compras van a quedar súper, súper, mega buenísimas. Y una de estas es la que me está gustando a mí, que de verdad que encontrar los productos va a hacer falta, pero que la compra va a quedar cachimbonasa, va a quedar cachimbonasa, mucha. Recuerden suscribirse al canal si no se han suscrito, regalarme su like, compartir el video. Recuerden de dejarme en los comentarios si los planes de compra les encantan. Si no has visto el plan de compra de Gay, de Percy, Lesnudo y ¿cuál otro? ¿Cuál otro les he compartido mucha? O de Suavitel y compras dos y tres cerros gratis. Todos estos planes de compra ya están aquí en el canal, ¿ok? Te los voy a dejar aquí al final del video para que los puedas estar viendo. ¿Qué más les iba a decir? Si ustedes no encuentran algún producto, recuerden que lo pueden estar sustituyendo para que puedan aprovechar las compras, ¿ok? Y recuerden que si ustedes no encuentran algún producto, lo pueden estar sustituyendo por algún otro producto buenísimo que ustedes tengan. Escanear los productos, ya saben, es importante sacar la matemática, es importante compartir el video, es importante regalarme tu like, es importante. Me siento totalmente vivo. Entonces, las dejo y comenzamos con los planes de compra en Soda aquí en la tienda de Dólar General. Y mira, por aquí está marcada la oferta que vamos a estar realizando. El día sábado que te dice compra la cantidad de tres SIGPAC por ocho dólares. Hay un cupón digital de un dólar. Después del cupón te quedan tres por siete dólares. Entonces, está calificando la Dream Canada, la RC Cola, este, ¿a dónde están? La Sunkin, no hay aquí. Vamos a ir a dónde están las Sunkin, este, la Dr. Pepper y la AIW, ¿ok? La Sevena también está calificando. Ahorita les voy a estar mostrando los productos que ustedes pueden estar agarrando. Yo las voy a dejar combinadas, pero si ustedes quieren de un solo sabor, las pueden estar agarrando. Yo me voy a llevar una Sevena aquí para hacerles el plan de compra y una Dream Canada, ¿ok? Vamos a estar agregando también una Sunkin, estas que están por acá. Así que nos llevamos esta también. Vamos a estar agregando a nuestra primera compra lo que es el cepillo colgate que cuesta la cantidad de tres dólares con treinta y cinco centavos. Es este que está por acá. Así que vamos a estar agregando este producto. El siguiente producto que me voy a estar llevando para esta compra va a ser la pasta colgate, esta que cuesta la cantidad de ocho dólares. Así que voy a agregar esta por acá también. Y el próximo producto que voy a estar agregando va a ser obviamente la pasta colgate óptico y que cuesta siete veinticinco. Recuerden escanear siempre los productos para que comprueben ustedes los precios y que los cupones pasen perfectamente bien. Así que estos dos productos, tres prácticamente con esta otra pasta. Vamos a ir a hacer la matemática a ver cuánto llevamos aquí ya por estos productos. Por aquí tenemos ya lo que son las sodas. Miren, aquí tengo ya la compra. Así se vería. Este me vine por acá porque están ordenando producto. ¿Ok? Saben que a mí me gusta poner los productos de otra manera, pero este aquí están ordenando. Así que ni modo. La cosa es que vean los productos. Mucha. Miren, van a estar agarrando. Recuerden las sodas. Si ustedes quieren llevarte un mismo sabor, pueden. Así que llevamos ocho dólares por las sodas. Sumamos ocho dólares. Este llevamos siete veinticinco de la pasta colgate óptico. Así que sumamos siete veinticinco. Llevamos ocho dólares por la otra pasta colgate. Y llevamos tres treinta y cinco por el cepillo colgate. ¿Ok? Más tres punto treinta y cinco. Total a pagar. Veintiséis dólares con sesenta centavos. Esto sería antes de taxes y cupones. ¿Ok? Veintiséis dólares sesenta centavos. Aquí ya califican para utilizar el cupón de cinco en veinticinco. Así que descontamos este primer cupón. Para el cepillo colgate de tres treinta y cinco. Tenemos cupón digital de tres dólares. Para la pasta colgate óptico hay de siete veinticinco. Cupón digital de cinco dólares. Si le has dado clic a cualquiera de estos dos cupones que son de tres dólares. Se te va a descontar este y no el de cinco. Para las sodas, como puedes ver, cuestan este cuatro noventa y cinco. Tenemos cupón digital de un dólar en la compra de tres. Y aquí está la oferta tres por ocho dólares. Para la pasta colgate que cuesta ocho dólares. Cupón digital de cinco dólares. Empezamos a descontar los cupones. Descontamos el cupón de cinco en veinticinco. Descontamos un dólar para las sodas. Descontamos, déjenme que las lámparas se ven. Este, descontamos cinco dólares para la pasta colgate de siete veinticinco. Descontamos cinco dólares para la pasta que cuesta ocho dólares. Y descontamos tres dólares para el cepillo. Después de cupones, ustedes van a estar pagando siete dólares con sesenta centavos por esta compra que están viendo. Siete dólares sesenta centavos. Buenísimo precio. Estarían pagando las sodas y los otros tres productos les quedarían totalmente gratis. Entonces, les dije que las compras podíamos sacarlas súper buenísimas para el fin de semana. De verdad que me encanta. Y nos vamos con el último plan de compra. La otra compra que les voy a estar compartiendo va a ser con las pexis, ¿ok? Las pexis están en una oferta tres por quince dólares. Cupón de dos. Nos quedan por trece dólares al final del cupón de dos, ¿ok? Entonces, aquí pueden estar agarrando la montando, si ustedes así quieren, o pexi, ¿ok? Yo les voy a estar dejando tres cajas de pexi y nos vamos a ver el plan de compra, ¿ok? Vamos a estar agregando el febrisplo porque tiene un buenísimo cupón, como pueden ver. Así que nos vamos a estar llevando este para la compra de las sodas de pexi. Vamos a estar agregando también una pasta colgate Max French, ¿ok? Que estas cuestan la cantidad de cuatro dólares. Así que esta también la agregamos a la compra. Y así se va a ver su compra para el día sábado, ¿ok? Está súper buenísima porque van a estar agarrando tres cajas de sodas de pexi. Estas cuestan quince dólares las tres cajas. Como puedes ver, traje doce latas cada caja. Agregué para llegar a los veinticinco dólares la pasta colgate Max French que cuesta este cuatro dólares. El cepillo colgate de tres treinta y cinco. Y el febrisplo que cuesta tres dólares con veinticinco centavos, ¿ok? Aquí, si ustedes quieren sustituir los productos que yo les he agregado, los pueden sustituir. Recuerden que yo agrego los mejores productos y que tienen buenísimos cupones para que nuestra cuenta baje muchísimo, ¿ok? Entonces, aquí el total a pagar por todos estos productos. Vamos a ver cuánto es. Empezamos a sumar. Recuerden que si tienen solamente una cuenta, pueden estar utilizando el cupón de cinco en veinticinco de papel que se imprime al final de tu factura. Si llegas a utilizar ese cupón, recuerda que pasan primero los productos, después das tu cupón de cinco en veinticinco de papel. Y de último, pones tu número de teléfono para que se descuenten los cupones digitales para los productos, ¿ok? Entonces, sumamos quince dólares por las todas de pexi, cuatro por la pasta colgate, este Max French, tres treinta y cinco por el cepillo colgate y tres dólares punto veinticinco del febrisplo, ¿ok? Total a pagar por esta compra, veinticinco dólares con sesenta centavos. Esto va a ser antes de taxes, ¿ok? Entonces, aquí van a estar descontando el cupón de cinco en veinticinco para el cepillo colgate de tres treinta y cinco, cupón digital de tres dólares. Para la pasta colgate Max French, cupón digital de tres dólares. Para el febrisplop de tres veinticinco, cupón digital de dos treinta. Para las sodas, como pueden ver, precio normal de ellas es de siete cincuenta, pero está la oferta esta semana, tres cajas por quince dólares. Este es el cupón digital de dos dólares en la compra de tres. Estos serían todos los cupones que ustedes estarían utilizando para poder realizar esta compra en la tienda de dólar general. Así que empezamos a descontar los cupones que ya les mostré. Cupón de cinco en veinticinco, dos para las sodas, tres dólares para el cepillo colgate, tres dólares para este la pasta colgate Max French y dos dólares treinta centavos para el febrisplo, ¿ok? Después de descontar todos estos cupones, tu total a pagar va a ser de diez dólares con treinta centavos, ¿ok? Diez dólares con treinta centavos, esto va a ser antes de taxes, ¿ok? Súper buenísima esta compra para realizar en la tienda de dólar general. De verdad que prácticamente estarían pagando las sodas. Los demás productos les quedarían totalmente gratis. Si ustedes quieren dividir los diez treinta entre tres cajas de soda, lo vamos a poner, les quedarían a tres cuarenta y tres, ¿ok? No estaría mal, el precio es súper buenísimo. Recuerden que estas compras son en la tienda de dólar general para realizar el día sábado once de noviembre, ¿ok? También recuerden siempre escanear los productos para que comprueben precios, que los cupones pasen perfectamente bien. Saquen la cuenta este antes de realizar su compra para que vayan seguras de lo que van a ir a comprar. Y si yo no sé si ustedes ya se habían dado cuenta, pero las cajas vienen más pequeñas. Si ven, ya no son tan grandes como antes y eso me gusta muchísimo, mucha. Así que gracias por llegar al final del video. Si Dios lo permite, nos vemos en uno próximo. Recuerden de dejar en los comentarios qué les parecieron los planes de compra para soda.